Vio Vio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro, presenta Radiograma. Al menos seis personas han muerto en Chile debido al agravamiento de su cuadro de influenza a causa del contagio de Streptococcus biógenes, una bacteria conocida desde hace unos días como la bacteria asesina. Este patógeno ha experimentado un aumento del 189% en casos detectados en comparación con el año pasado, alertando recién ahora a las autoridades sanitarias. De hecho, la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, advirtió a todos los ministerios de salud de Sudamérica acerca del incremento de los casos y lo hizo a fines del año pasado. Ya estamos viviendo el sexto mes, la mitad de este año. Sin embargo, el Instituto de Salud Pública de Chile emitió una alerta recién el lunes, el 27 de mayo, pidiendo a los equipos médicos mayor atención con ciertos síntomas que hacen sentido con una coinfección. Influenza, por un lado, que es un virus, y la bacteria, por el otro, por lo tanto, uso de antibióticos. Néstor Aburto con nosotros. Hola, Néstor. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Esto hay que poner atención porque le puede servir. Hay zonas, incluyendo Santiago, que los próximos días van a estar húmedas producto de las precipitaciones, estos frentes de mal tiempo que están afectando el territorio nacional. Y por eso es que algunos apuntan que hay que poner especial atención en lo que va a ocurrir con las enfermedades respiratorias. Hay preocupación por el avance del Streptococcus piógenes, también conocido en el mundo científico como Streptococcus depus, o popularmente, como se conoció hace ya algunos días en Chile, la bacteria asesina, que es un microorganismo que ha sido una de las causas de muerte de al menos seis personas en Chile, las cuales vieron agravado su cuadro clínico producto de una influenza y por medio de esta el vacilo de carácter agresivo. Se trata de una bacteria, como les decía, que puede colonizar la piel de las personas afectadas o alojarse, adivine dónde, en las mucosas o en la garganta, y desde ahí acceder al torrente sanguíneo y causar una serie de problemas en las vías respiratorias o infecciones generalizadas que pueden derivar en un agravamiento si el paciente tiene alguna enfermedad de base. Es decir, esto, con alguien que está combatiendo un cáncer, que tiene alguna enfermedad autoinmune, efectivamente puede ser de riesgo si tiene un problema cardíaco. O sea, el listado, que ya se lo vamos a detallar, es bastante largo y por eso es que hay que tener mucha atención y respeto a este virus que está golpeando. Y si bien la presencia de esta bacteria asesina no está ligada directamente a la influenza, los pacientes afectados por cuadros virales que mantienen un déficit inmunitario podrían generar agravamientos en sus condiciones provocando, por ejemplo, la muerte, tal como ha ocurrido en cinco casos absolutamente confirmado, un sexto que está en análisis, pero no se descarta que otras muertes de niños, de adolescentes, de niños o adultos mayores pudieran ir de la mano con esta situación. Así lo ha detallado la doctora María Luce Endeiza, infectóloga y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes. Esta bacteria puede ingresar inicialmente o puede ser como una complicación o una infección de otros cuadros, como te decía, por un lado heridas en la piel, también la parte respiratoria secundaria a los cuadros de infecciones virales respiratorias, sobre todo de influenza, de virus incisial. El doctor Carlos Pérez, infectólogo y decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad de San Sebastián, declaró que el Streptococcus piógenes habita normalmente en el ser humano y se le denomina bacteria asesina popularmente cuando produce alguna toxina a nivel de piel y partes blandas, como las vías respiratorias. El profesional agregó que la bacteria no está en las superficies inanimadas y que la mejor manera de prevenir su aparición es consultar tempranamente con un médico si alguien mantiene un cuadro respiratorio o cutáneo con mucho dolor o fiebre, puesto que el microorganismo es muy sensible a la penicilina y los antibióticos, por lo que mientras antes usted consulte, mejor. Cuando las personas tienen infección por el virus de influenza, están más predispuestas a tener sobreinfecciones bacterianas y una de ellas es la infección por el Streptococcus piógenes. Esta bacteria produce daño directo y también a través de algunas toxinas que produce y a ella es la que se le ha denominado la bacteria asesina cuando produce estos cuadros invasivos, especialmente a nivel de piel y partes blandas. Hay tratamientos médicos, como por ejemplo el que se le sometió producto de esta bacteria asesina, hay algún cuadro de influenza en los soldados de putre, usted lo recordará, y hay un tratamiento médico que se hizo en Arica y que es el responsable que, por ejemplo, se le haya terminado amputando una mano a uno de estos soldados. ¿Por qué? Porque avanza tan rápido que finalmente el agravamiento llega a un nivel que los tratamientos médicos pueden incluso tener efectos secundarios como eso. Imagínese de lo que estamos hablando y de lo grave que puede ser este asunto. Pese a que desde el Ministerio de Salud han reportado un aumento durante este año del Streptococcus piógenes, Radio Vivo tuvo acceso a un documento que está fechado, lo tengo acá, está fechado 28 de noviembre del año 2023 y que fue evacuado por la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. En este documento que tenemos aquí, en ese momento se señalaba de un aumento de la cantidad de estos casos a nivel latinoamericano. En el documento incluso se da cuenta de un incremento de casos de infecciones invasivas por el Streptococcus del tipo A y a la vez se entregan recomendaciones a las autoridades sanitarias del cono sur, esto de cada país, para promover, por ejemplo, la difusión de mensajes de salud pública dirigido a las y los médicos y también a la población general, sumado a informar y educar sobre el riesgo de enfermedades invasivas entre los contactos domésticos. Es decir, la OPS pedía que los países en la región realizaran la comunicación de riesgo ante la aparición dentro de sus estadísticas. Incluso, en la página 2 de este documento que llegó al Ministerio de Salud chileno el 28 de noviembre, ponen el caso argentino. En Argentina ya estaban preocupados desde el 2022 por el pic que estaban teniendo y que esto llevaba a que personas murieran, fallecieran en hospitales o en sus casas. Y por eso se pone por parte de la OPS el trabajo que ha hecho Argentina. Buscando en internet, también descubrimos que en febrero pasado en Perú, sí, Perú, levantó alerta respecto a este tema para que las personas supieran los cuadros clínicos que podía tener si es que se infectaba junto con refrios justamente en los pacientes. Sin embargo, en nuestro país, la autoridad de salud en Chile no dijeron nada respecto a esto. Es más, si revisamos las conferencias de prensa que se hicieron por el caso putre de los soldados respecto a la muerte de este soldado y que una treintena de los soldados dijeron estar con síntomas de influenza y algunos de ellos en condición grave, sumado a las muertes de Chillán, nada se dijo respecto a esto. Esto sí aparece dentro del discurso de las autoridades en Chile, del Ministerio de Salud, la semana pasada. Y el mejor ejemplo de lo que estamos diciendo es lo que también tengo, ustedes saben, la radio nos gusta los documentos, lo que tenemos acá en nuestras manos. Y está fechado 27 de mayo del 2024. El de la OPS es del 28 de noviembre del 2023. El Ministerio de Salud, particularmente la subsecretaria, esto lo firma la subsecretaria Andrea Albagli, lo firma el 27 de mayo del 2024. ¿Y qué es? Es una alerta epidemiológica que está basada en la OPS. De hecho, dice el documento OPS, enfermedad invasiva causada por streptococcus del grupo A. Y resulta que esto, que aparece ahora y que le llegan los servicios de salud, es del 28 de noviembre del 2023. Incluso en el propio documento que ellos emiten con fecha 27 de mayo, en esto reconocen que en el año 2023, que en noviembre la OPS había sacado justamente esta advertencia. Yo les quiero contar a los auditores que nosotros pedimos una explicación respecto a esto al Ministerio de Salud. Todavía la estamos esperando. Sin embargo, lo decíamos, hay pacientes que están preocupados por esto en los servicios de urgencia y hay otros que no se han vacunado, pese a que el llamado a inocular es para toda la población. Escuchemos pacientes de los servicios de salud que son auditores de la radio. Bastante lenta está la vacunación en los consultorios y lenta la atención. Sí, pues por lo mismo vacunamos al hijo porque supongo que es obligatorio, ya lo debería ser. No estamos vacunados ni el papá ni la mamá, ninguno lo está. Por supuesto, porque tengo enfermedades de base. Ustedes lo mencionaban al inicio respecto a los porcentajes de casos, un 189% si lo comparamos al año 2023, un 189% ha sido el aumento de esta bacteria que se ha encontrado en la población y hay un síntoma que usted no debe dejar pasar. Si usted tiene problemas en toda la zona de las amigas, de las gargantas, que es cuando uno tiene pus que se mira, de hecho esto se puede hacer hasta por telemedicina porque el diagnóstico puede ser bastante sencillo para un médico que sabe que tiene la especialidad, por ende usted lo puede hacer incluso hasta por telemedicina para que le diagnostiquen justamente un bombardeo de penicilina o antibióticos, normalmente dan antibióticos, para que de esa forma usted pueda recuperarse. Si tiene alguna enfermedad de base, evidentemente la situación se vuelve más de riesgo y por eso tiene que asistir a un servicio de urgencia. Más allá de lo que mencionas, Néstor, de las advertencias que son del año pasado, que nuevamente son asimilares en la autoridad sanitaria de nuestro país, ¿qué puede haber pasado? Porque tú mismo nos dices que esta bacteria está dentro del cuerpo, de estas que se activan cuando ve la opción, cuando ve el medio ambiente, se activa y se instala, se incuba, en fin, etc. ¿Qué puede haber pasado con esa bacteria que se ha vuelto asesina finalmente? ¿Una mutación? ¿Un cambio? Efectivamente. Lo que dicen los médicos y los especialistas, lo hablábamos durante esta semana en el Expreso Bio Bio, es justamente una mutación. Lo que se está analizando, nosotros no somos especialistas, solo estamos replicando lo que dicen los que estudian esta materia, que podría haber una mutación. Como todos, a ver, toda esta familia que lamentablemente llega en invierno y que siempre golpea a las personas que tienen enfermedades de base o adultos mayores, van mutando, tal como se nos dijo desde el día uno, yo recuerdo al ministro Mañalitz cuando decía, que fue muy criticado, pero que se esperaba que el COVID se vuelva más bueno, es que se van... Buena persona. Buena persona, ¿verdad? Que van mutando. Y estas mutaciones, tal como dijo Mañalitz en esa oportunidad, pueden ser muy agresivas, si se dan ciertas condiciones, o puede ser que esto vaya amainando y finalmente terminen siendo resfríos. En este caso, ante tu pregunta, Katherine, se transformó en una muy mala persona, si ocupamos los términos del ministro Mañalitz en esa época, y se ha vuelto muy agresivo. Muy agresivo respecto a lo que estamos viendo en materia de números. Por ejemplo, lo que todo indica que la ministra Buch o la fiscalía van a tener que en el SML pedir peritajes de este soldado que murió en putre, si es que era esta bacteria, la tenía o no. Y eso van a tener que pedírselo al servicio médico legal para poder ir determinando, porque esto, ahora que nos enteramos de toda esta situación, yo creo que es un escenario que es muy complejo, así como otras muertes que pueden haber ocurrido de personas que se veían relativamente sanas, pero resulta que si escondían una enfermedad de base o un problema cardíaco, efectivamente con esta bacteria, lo han dicho los médicos, no se vuelve muy, muy complejo. Pero lo que tú estás diciendo es que las autoridades chilenas fueron negligentes al avisar, al alertar, al informar a la comunidad médica, a los hospitales, acerca de este peligro, que se quedaron callados. Esa es la pregunta que yo creo que va a tener que contestar. Yo me imagino que la Cámara de Diputados va a tener que entrar en esta polémica para pedir, obviamente, los oficios respectivos, porque la verdad que no se entiende que, de hecho, el mismo documento firmado por Al Bagley reconoce que esta alerta llegó, es una alerta epidemiológica de la OPS que está fechada, aquí lo ponen 28 de noviembre del 2023. Es la misma fecha, efectivamente, el documento que nosotros tenemos. ¿Por qué la comunicación de riesgo? ¿Por qué? Y este es un buen ejercicio. Sí. Pero me preguntamos a los auditores. Cuando pasa lo de Putre, en que habían 30 jóvenes con influenza, ¿no es cierto? Se dijo. Cuando pasa lo de Ñuble, ¿usted escuchó de bacteria asesina? ¿Escuchó que se hablara de algún tipo de síntoma relacionado con esto? O siquiera de una bacteria. Estábamos hablando siempre del virus. De la influenza. Claro, se dijo que se iba a estudiar qué pasaba. Entonces, frente a ese tipo de declaraciones, yo creo que efectivamente aquí el Ministerio tiene que dar respuesta y particularmente la Subsecretaría de Salud Pública que administrativamente tiene la responsabilidad de qué pasó. O a lo mejor lo comunicaron y nadie vio los correos, pero ahí uno podría preguntar ¿y cuál es la comunicación de riesgo a la población? Lavarse las manos, el uso intensivo de mascarillas si es que tiene o genera algún síntoma. Lo han dicho ahora los médicos. ¿Qué pasó? ¿Hay otras alertas o no? Que están guardadas en un cajón. Es que, claro, de frente a esa pregunta. Uno se pregunta, claro. Hay que pedirle a la OPS que publique todo a los medios. O sea, no sé, que difunda. Estos ministerios son gigantes. Gigantes, sí. Están llenos de gente. Hay gente encargada, por ejemplo, de las relaciones con la OMS, con la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. O sea, personas que están dedicadas a esto. ¿Qué hicieron? ¿A quién le informaron? ¿Dónde se quedó parado todo esto? ¿Quién fue el negligente? O los, porque lo más probable es que sea un equipo completo. Y que, ¿sabes qué? Yo lo decía recién. No es la primera vez. A ver, hablamos acerca de la falencia de la vacunación, pese a la preocupación que debía haber por la evolución de la influenza y otros virus respiratorios que parece que juntaron ganas mientras estuvimos en pandemia porque han vuelto muy, muy fuertes, mutados, claramente. Eso sucedió en el hemisferio norte cuando terminó el invierno. Y de eso también se emitieron alertas. Y acá, por lo menos masivamente, tampoco llegó. Entonces, ¿qué se está haciendo con esa información? O esas informaciones. Una fuente me dice, un auditor más que fuente, la aspirante a gendarmería, que también murió. Ah, tienes razón. Y que también hay una investigación de la fiscalía. Entonces, la pregunta es, está bien, mueren por influenza, pero estaba detrás este patógeno, ¿no? Sí, pero yo quiero decir algo más, Néstor. En todos estos casos, por ejemplo, en el caso de la aspirante a gendarmería hay una investigación penal, ¿no? Sí. Igual que en... Penal. ¿Esto altera la investigación penal? Bueno, muy buena pregunta, porque ayer nosotros la hacíamos... Digamos, pregunta a los señores fiscales. Es que ayer nosotros la hacíamos también por el tema putre. ¿Qué pasa si el soldado tenía esta bacteria? ¿Cómo va a estar dentro del abanico de posibilidades de la ministra Buc o del fiscal Carrera? Porque en el caso de gendarmería, efectivamente, hay una investigación penal, se pidió a la SML realizar informe. La pregunta es, ¿se ordenó que se hiciera justamente este test para poder ver si estaba esta bacteria? Porque lo que dice la OPS, Tomás, Caterin, si uno lo lee en detalle, está en bioviochile.cl, efectivamente, es... Si este cuadro clínico no es tratado, y lo decían nuestros entrevistados también a lo largo de estos días, puede ser muy grave. por eso es que se le llama la bacteria asesina. No es por asustar, ni por... Es una realidad. De hecho, aquí la OPS hace las recomendaciones de los tipos de tratamiento, porque también si le da a los niños, a los niños hay que tener cuidado con el tipo de fármaco que se le da. Ahí hay información y lo que rescata el documento del 27 de mayo es justamente en base a lo que la OPS dijo el 28 de noviembre. Porque este documento, la pregunta es, si este documento se hubiese salido en marzo, ¿estaríamos hablando de la bacteria asesina antes? Sí, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya hay una primera respuesta simple al cuestionamiento que se le está haciendo en este minuto a la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Alvagli. Oye, no sé qué decir el colegio médico. Ah, imagínese si hubiese estado el gobierno de Satean Piñera como estaría... No, 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 no digo nada, solo digo que en otra época fue tan locuaz. Por eso, por eso. O sea, de una locuacidad impactante. Ahora, hay silencio significativo del colegio médico hace rato, ¿ah? ¿Ir a decir algo? ¿Nada? Ahí están. Ya, esperemos respuesta durante esta jornada. Vamos a esperar respuesta a ver si el ministerio explica por qué esta diferencia y por qué se dijo que se iba a investigar lo que pasaba en Ñuble si resulta que ellos ya del 28 de noviembre tenían la advertencia a nivel general de que esta bacteria podía entrar junto con la influenza y esto poder ser muy mortal. Entonces, ¿por qué no nos dijeron nada en las primeras conferencias de prensa y por qué no se apuntó directamente a esto antes sino recién el 27 de mayo? Gracias, Néstor. Un buen día. Chao, Néstor. Bio Bio Televisión con el auspicio de Mundo Empresas actualiza tu negocio con la conexión del futuro. presentó Radiograma.